Dicen que me escondo con el anochecer Que nadie me ha visto a partir de las diez En la noche hay magia, casi mi cuerpo al ver Es que vendí mi alma por culpa del placer Poco a poco veo como cambia mi piel Si siento tus ganas no me podré detener Estaba destinada a hacerte un mal también Debajo de la cama yo te alcanzaré Si la luna llama empieza a correr Porque sigo acechando al rasgo de tu piel Oye y ponte a salvo o te atraparé Porque puedo ser tu feroz amanecer No hay balas de plata que detenga mi sed Porque si te alcanzo lento te comeré Aunque me creas muy mala no te morderé A menos que lo olvidas te destruiré Si la luna llama empieza a correr Porque sigo acechando al rasgo de tu piel Oye y ponte a salvo o te atraparé Porque puedo ser tu feroz amanecer Porque sigo acechando al rasgo de tu piel Y ponte a salvo o te atraparé Y ponte a salvo o te atraparé Porque puedo ser tu feroz amanecer Porque sigo acechando al rasgo de tu piel Oye y ponte a salvo o te atraparé Porque puedo ser tu feroz amanecer Porque sigo acechando al rasgo de tu piel Oye y ponte a salvo o te atraparé Porque puedo ser tu feroz amanecer Porque sigo acechando al rasgo de tu piel Oye y ponte a salvo o te atraparé Tu feroz amanecer 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 Tu feroz amanecer